¡Soy por lo que no te lo sirve! ¡Soy por lo que no te lo sirve! ¡Soy por lo que no te lo sirve! Carlos Salazarijo, allá en Mazatenango, con una victoria parcial de parte del Deportivo Xuchitepec, que eso sí, de parcial poco a poco se va cimentando, y cimentándose con jugadas importantes, con un dominio territorial muy importante que viene con esta anotación. Armas remata a portería, choca en el travesaño y aparece Francisco Ladogana para dar la apertura en el marcador. Ocho minutos de la primera mitad y Deportivo Xuchitepec se ponía a ganar un tanto contra cero. Luego han existido otro tipo de intervenciones, casi siempre lideradas, o por quien remata en estos instantes. En el caso de Salazar, está más preocupado en tratar de contener... ...ser el tiro libre, perfilado con el pie derecho, termina siendo el centro, cabeza azul... Anticipación muy buena de Omar Salazar. La pelota ya no le fue, cerrando como lo quería. Una jugada peligrosa, construida por los venados. Una comba perfecta hacia adentro, y una soledad increíble. Parte del departamento crema. Lejos todos de una posibilidad de ser eficaces en la marcación, y ni hablar de la posibilidad de que en algún momento saliera el guardamento. Quique Miranda hace servicio. Recorte oportuno. Está jugando a placer. Porque lo termina atropellando el lado gana, y detiene su andar la línea, y viene el lógico empellón de parte del delantero. Jairo Arreola. Arreola ahora optó y tener la convicción de ir hacia el frente. Ha caído al césped. Mario Escobar lo protege, indicando que es un tiro libre para el equipo de visita. Es una de las faltas más nobles que termina marcando Mario Escobar. No ha entrecortado para nada el partido. Entiende la disputa leal y fuerte a la pelota, pero entiende también. Brandon de León con el centro en la táctica fija. A profundidad de Emiliano. Ganó por arriba también a peinarla. Doble intención de cabeza. Termina sin ningún problema. Enseñar el lanzamiento de manos. Buena técnica para poder filtear la pelota de Quique Moral. Miranda. Aquí está corriendo ahora armas. Línea de fondo. Centro muy pasado. Termina ahora arriba. Ellos son los que se quedan para marcar y el resto deportivo suchitepeques tiene una enorme facilidad de movimiento dentro del terreno. Jairo Arreola se adornó de talón. Steven Robles con el centro pasado. Viene Emiliano. Le pegó Rafa Morales en el apeinado. Muy incómodo estaba Rolando Blackburn regresando sobre sus pasos. Sin embargo logró pegarle el frentazo y la pelota arriba del traveseño de Gonzalve. Y esto ya es prácticamente del goleador. Primero lo baña en la primera intervención. Se queda en la zona. Espera el centro también de parte de Rafa Morales. Le da tiempo a Morales. Pero ya no a darle parte de esa dirección. Ya el movimiento, el giro del cuello de parte de Blackburn ya no fue el necesario. Quique Miranda. Aquí está. Le pegó. Gol. 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 De Sushi. Quique Miranda al minuto 42 de juego. Para allá adentro. Dos a cero Sushi. De los gores que más quería. Ya no le da tiempo a cerrar a Castrillo. Lo enfrenta ya con pelota dominada y a Quique sabía lo que tenía que hacer. En el instante en el cual le mueve la cadera, Quique Style ya Castrillo no tiene poder de respuesta. Intenta pero el cuerpo quiere. La mente obliga pero las piernas ya no dan para esa reacción de quien tiene el dominio de la pelota. Que en este caso es precisamente el jugador barrio porteño deportivo Sushi Tepeque. Es la figura más importante hasta estos instantes dentro del equipo venado. No sé por qué va a festejar hasta su camerino. Había Morbo si festejaba o no. Quique lo único que sí es cierto es que quería esta anotación frente a su ex equipo. Del cual muy bien no salió pero ¿por qué entró al camerino José Manuel? Sí, se fue a quitar una playera que tenía bajo la misma. Vamos a ver si al final no es amonestado por parte del árbitro central. Es la segunda anotación de Nelson Enrique Miranda con la camisola del equipo de Sushi Tepeque. Va camino a hacerlo. Hoy comunicaciones no tiene después del medio. Si es fuera de juego ahí asistido por parte de Julián Méndez que es el asistente dos. Ahí el árbitro central. Un minuto más para esta primera parte se va a añadir. Uy, no era fuera de juego. A la izquierda quien la está pidiendo también es el elemento. Armas contra Wilson Lalín. Veremos quién gana en esta disputa. Ha caído el banderín. También cayó. Armas al igual que Wilson Lalín. Todos al césped. No está del paso a tiempo. Pero justo a tiempo, Rafa. Los primeros 45 minutos y es esta. Cuanto a los tiros al arco, más Deportivo Sushi Tepeque. Aunque con el 50% de efectividad de los cuatro tiros que tuvo, dos fueron anotaciones. Comunicaciones, un remate y no tuvo la certeza de poder introducir en la portería de Monsalve. Cuanto a los tiros de esquina, 7 por 3 gana Deportivo Sushi Tepeque. Fuera de lugar, 2 a 1 gana el conjunto de comunicaciones. De las faltas de las 7 de comunicaciones. Y de las 5 Deportivo Sushi Tepeque no ameritaron ni a María ni Rojas. Permitió muy bien la disputa leal. Fuerte, pero leal a la pelota. Mario Escobar toca. Y en cuanto a la posesión de la pelota, más Deportivo Sushi Tepeque. Se ha visto en el partido. 60% del tiempo. Francisco Lado gana. Allí está el mollo Contreras. Quien en su regreso contra Mitlán. Sin embargo, hay gorgoritazo. Y la pelota será para el equipo de visita. Jan Jonathan Márquez ya pone en movimiento la pelota. Golpe de cabeza en el rechazo. Pelota por abajo. Aquí la tiene ahora Orozco. Hace bien y eleva la pelota para la dogada. Quien ganó profundidad. Le pegó el primer palo por abajo. Pero rechaza Cabrera para que la pelota se convierta en lanzamiento de costado. Sigue sin tener control de la pelota el equipo de comunicaciones. En ese intento de rompimiento de parte de los dos. Creo que ya le toman incluso ahora que vemos la reiteración. Ya le tomaron la medida a la dogana. Precisamente por tirarse. Por ser un habitual. Por estarse tirando ya dentro del terreno de juego. Y ahora le muestra la cartulina de amonestación. Comunicaciones en su radecuo ofensivo. Hacia el recorte. Blackburn. Quique Miranda alargó la pierna. Y ahora el relevo de Wilson Morales para superar la pelota. También a la saga del equipo. Venado. Aquí viene el contragolpe. Alargó demasiado la pelota. Debe ganar comunicaciones. Lógicamente durante la primera parte. Corrieron detrás de la pelota. Casi sin espacios. Ahora también se trata de que. Haga más de algún desgaste. Comunicaciones. Resguardándose evidentemente deportivos. Emiliano le pigo con. La de palo. Pero le salió. Venado. Esperan turno. Miguel Bonilla. El guardameta suplente. Cristian Álvarez. Germán Esquivel. Ronald Ardón. Mauricio Yermi. Freddy López. Y Sergio Taua. Hubo muchas complicaciones. Para que alguien le pegara. Lo hubiera tocado hacer en este. Emerson Cabrera con el rechazo. Buscando a Orozco. Aquí la pelota ha quedado a la deriva. López. Lo prendió. Lo primero. Topó en el travesaño. La pelota viene rebotando. Terminan haciendo saque de banda. Esta es la reiteración de la pelota. Que hace por poco. Crecer Salazar. En una indecisión de la defensa. De comunicaciones. Aparece en el último contacto. La Dogana. Llena muy bien la pelota. Pero ya no alcanza. Para que el descenso de la parábola. Es quien ahora recibe. Viene Francisco La Dogana. En la cobertura. Sigue corriendo Jairo Arreola. De espaldas. Pivotea bien ahora. Contreras. Y cuando entrega de nuevo la pelota. Sale volando. Habrá amonestado José Manuel. Y se viene la amonestación para el equipo del Deportivo Xuchitepec. Hay un desplazamiento de el capitán Rafa González. Para el equipo de Xuchitepec. Segundo amonestado en el partido. Sin la pared en corto. Canal 429 de DirecTV. Cubre muy bien la pelota. No la ve. Y media vez arquea el cuerpo. O bien abre los brazos. Es muy difícil. El marcador no ve pelota. Está posicionado en sectores importantes para la ofensiva de comunicaciones. Desde el ingreso de Contreras y Márquez. José Manuel Contreras. Al límite del área grande. Pasó Jairo Arreola. Ahora hace la entrega. Le pegó Arreola. Tiro muy cruzado. Que no le salió. Y tiro. Ahora que lo vemos. Se mueve justo. Jairo rompiendo cualquier posibilidad de fuera de juego. Le pega directo. Al arco. La unidad móvil de Canal 3. Ejecución de lanzamiento de mano rápidamente para Jan Jonathan. Quien sacó el zurdazo. Ya no le fue cerrando la coro. Se le dio segundos. Será el momento que quizás extiende el brazo. Es al azar nada más. Lo cruzó el mollo con trenes. No hubo falta. Imprecisión en la entrega. Aquí la tiene Blackburn. Le pegó. Y tiene que extender los brazos. Monsalve. El mismo reivindicándose. En el error y la entrega de la pelota. Comunicaciones logra tener el control de las situaciones en el partido. La reiteración es mano decididamente de Castrillo. Estaba bien parado Monsalve para poder apoderarse. Sí hubo variante del equipo de comunicaciones. Y con eso se agotan las variantes. Ingresó con el número 27 Juan Barrera. Y dejó el terreno de las acciones Rafa Morales con el número 14. Sin la entrega del esférico. Y eso se lo tiene que ver el árbitro. En el asistente en este caso. Para eso están. Esa es la función. De aproximar de los esféricos. Y hacia 16.50. Centro pasado. El pecho. Gol. 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 De comunicaciones. Es jugado muy cómodo. En el caso del defensor de comunicaciones. Hace contacto con la pelota. Y hace estéril totalmente. El movimiento del guardameta. Y también el de Wilson Morales. Que era el que intentaba en algún momento. Corriendo hombro con hombro. Y él es quien envía la pelota lateral. Acá. Sí. Tiene que ser precisamente la de Emiliano. Que estaba adelante. Daño. Paso justo. Cabrera. Y desde ahí. Tendría que haberse. Pelota que sigue picando. Quique a batallarla. La doble cobertura ahora de Castrillo. Le queda Juan Barrera. Barrera desbordó. Y ahora le engancharon en el pie de apoyo. El árbitro central no se la compró. Saque de arco. Para el equipo. De Xuchitepeque. José Manuel. Sí. Se da al final ahí la situación. Y pues no mide con la misma vara. Al final el árbitro central. A inicios de la segunda parte. Pues si amonesta a Francisco Ladoana. Por intentar ahí. Sacar ventaja. Y tratar de engañar al árbitro. El árbitro central. Wilson Morales ya lo ha hecho. Con precisión. Aquí le sale el pase y el contragolpe. Para el equipo venado. Y el recorte. Freddy López sacó el zurdazo. Impactó en Castrillo. Quien estaba bien parado atrás. Anticipa Emerson Cabrera. En el enganche. Otra vez por abajo. Quique Miranda. Quedó frontal al arco. Aquí le puede impactar. Se la robó el mollo Contreras por atrás. Jan Jonathan Márquez. Aquí viene también. Pelota para Xochitl Peques. La gran facilidad. Freddy López. Al momento incluso de detenerse. Ya era otra opción. Era otra ocasión. Para poder esperar. Y darse. No existió la profundidad. Con el ingreso de Barrera. Tampoco el control. Llegó a platicar con José Manuel Cortreras. Bueno. Se pierde en esta jornada. Sí. Sí. Bueno. Creo que tuvimos un primer tiempo para el olvido. Y bueno. Hay que trabajar. Ahora falta mucho. Es la segunda derrota en condición de visita que pierde. Sí. Sí. Pero. Hay que estar tranquilos. No. Xochitl jugó bien. Nosotros creo que. Seguimos pecando de actitud. Y nos está costando caro. Sí. Ahí está el jugador del equipo de comunicaciones. Sale bastante molesto ahí. En cuanto a lo que. Pudo haber sido algo para el conjunto de comunicaciones en esta jornada. Y bueno. Xochitl Peque es la alegría total. Acá tenemos a Brandon de León. Brandon te molestamos. Bueno. ¿Qué le pasó al equipo de comunicaciones en esta jornada? Sí. Lastimosamente. Nos vamos con una. Con una derrota. Creo que doloroso. Y. Y bueno. Ahora trabajar más fuerte. Bueno. Se hizo el gasto al final. Algunas desconcentraciones le costó en el primer tiempo al equipo. Sí. Lastimosamente. Recibimos un gol tempranero. Yo creo que. Nos afectó de. De. De una buena manera. Verdad. Creo que. Ellos aprovecharon las oportunidades que tuvieron. Y nosotros nos subimos. 16 puntos en la tabla. Sí. Claro. Yo creo que. Estamos un poco preocupados por esta situación. Creo que somos los únicos responsables. A trabajar más duro para salir de esto. Son viajeras. Gracias. Venga. Ha sido Brandon de León. De parte de Barrera. Hacían que comunicaciones. Reaccionar y reaccionara de forma correcta. Estas son las estadísticas. Precisamente del duelo. Nos quedamos que de cuatro tiros que tuvo al arco. El conjunto deportivo. Zuchite Peque. Dos fueron goles. De los dos tiros de comunicaciones. De los dos tiros a gol. Uno. Terminó en las redes de Monsalve. Ocho tiros de esquina para el equipo local. Cinco para el visitante. De los tres fuera de juego. De comunicaciones. Dos. Tuvo deportivo. Zuchite Peque es un solo amonestado en el partido. Que fue precisamente la Dogana. Y Rafa González también fue amonestado en el duelo. No se expulsó a nadie. Muy parejos en la posesión de la pelota. Y con estos resultados de la jornada del día de hoy. Deportivo Zuchite Peque será el líder con veintiséis puntos. Le sigue Municipal. Guastatoya. Mictlan. La Universidad de San Carlos. Y Comunicaciones son los equipos que están en zona de clasificación. Con la derrota de la U ante el deportivo Mictlan. Y con el empate ayer.